El prestigioso violinista Ara Malikian y el guitarrista almeriense Juan Francisco Padilla, considerado desde muy corta edad niño prodigio de su instrumento, ofrecerán un concierto el día 5 de octubre junto a Rubén Rusal, en el Auditorio Maestro Padilla y no en el Teatro Apolo, como se había programado a las 21 horas. Ara Malikian es sin lugar a dudas uno de los más brillantes y expresivos violinistas de su generación, poseedor de un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y ricas vivencias musicales, su violín se alza como una de las voces más originales e innovadoras del panorama musical. Su calidad y nivel como violinista ha sido reconocida en numerosos concursos de prestigio internacional. En 1993 recibió el premio a la dedicación y el cumplimiento artístico del Ministerio de Cultura de Alemania. El mundo clásico está representado por Jean-Marie Leclerc, Jonathan Sebastián Bach y Arvo Part. Los dos primeros revolucionaron la literatura violinística en la obra barroca Leclerc en Francia, considerado el creador de la escuela violinística francesa, y Bach en Alemania, dotando el instrumento de una escritura hasta entonces sin precedentes. La mayor parte de este tipo de piezas pertenecen a una segunda etapa compositiva, marcada por una dedicada búsqueda espiritual y musical, en la que abandona los procedimientos de la nueva música de la primera mitad del siglo XX, para volver a los orígenes de la música occidental, el canto gregoriano y la polifonía. Talking Hits y Radiohead son dos de los máximos exponentes de la música rock. ¡Suscríbete al canal!